¡Suscríbete! 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 ¡Balt." ¿Queremos vasos? ¿Qué pasa, Mucho? Nada, ¿estás vendiendo vasos? ¡Vasos rojos! Está como se me lleva lo mismo Y nunca sentí ¡Ese es ese es el vato! ¡No despidamos! ¡El ser! ¡El ser! ¡El piado! ¡El piado! ¡Il ser! ¡El piado! ¡El piado! ¡El piado! ¡El piado! ¡El piado! ese es cierto será que será que sea es el ritmo deromez el pueblo creí es el Yeah La rellita de San José con su pida El conservador en su pezón El alma de su aliento Que me mire el campeón Que ya es parte de mí Y dice El último piano El último aliado El último aliado Mira que sabes Margot Tú que estás ahí ya ¡Ata! ¡Inice! Por favor, entra en mí Mira que sabes Mira que sabes El conservador en su pezón Me he creado Un saludo de Issa No se el de la presa Domino Y se ha ganado Que el gato Ocaro Arroco Yóntame Porください Y a Seba El alma de Guay Y a Seba Mira que sabes Margot Y a Seba Esa es la mejor No se el de los otros por favor, continuamos.